Bien, estábamos viendo la corriente eléctrica debido a el voltaje Recuerden que el voltaje es un término coloquial Es decir, no es un término profesional llamarle voltaje Es solamente un nombre debido a su unidad de medida, el voltio El término profesional es tensión eléctrica Entonces se llama tensión Es muy popular llamarle voltaje Cosa que uno normalmente también lo hace Pero el término más correcto de forma profesional Es tensión eléctrica y también tiene mil nombres más Se llama fuerza electromotriz, se llama diferencia de potencial Caída de tensión En fin, ahí van a ver distintas formas en las que le llamamos a la corriente Al voltaje Bien, vamos a continuar Con el tema que nos ocupa El voltaje radica en las fuentes ¿Cuáles son las fuentes? Una batería Una fuente de alimentación de laboratorio Lo que hace es que toma la corriente alterna del servicio eléctrico Lo convierte en directa Directa es que usted sepa cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo En la alterna Como su nombre lo dice Están alternando las polaridades Entonces usted no puede jurar en un momento dado cuál es el positivo y cuál es el negativo A menos que lo esté viendo en tiempo real en un osciloscopio Y además cambia muy rápido En el servicio eléctrico normal cambia 60 veces por segundo Ok Después veremos por qué se produce de esa forma Pero en este momento no nos ocupa Vamos a trabajar con corriente directa Directa, insisto, es cuando usted sabe cuál es el positivo y cuál es el negativo Entonces les contaba que en la fuente de alimentación del laboratorio Yo tengo una también aquí Esta la hice yo, por cierto Esa fuentecita Este es mi pequeño laboratorio Como pueden ver Aquí tengo todos los componentes electrónicos Todos los componentes electrónicos y eléctricos Aquí tengo otra torrecita Entonces por eso es que siempre estoy acá Este es mi guarida Mi guarida electrónica Bien Sobre la fuente Les contaba que la fuente de laboratorio Es La que toma Los 120 voltios de corriente alterna Del servicio Eléctrico Los transforma a corriente directa Y además usted puede variar el voltaje A su gusto Bien, digamos Incluso en mi pequeña fuentecita Que dice yo Aquí varío el voltaje En las fuentes de laboratorio Usted tiene una pantalla acá Donde puede ver el voltaje que está variando Yo tendría que utilizar un Un tester Para poderlo ver Y en una batería Usted no puede tener ningún control Sobre el voltaje Más el que tenga En este caso tiene 12 voltios Lo que llamamos voltaje nominal Es el voltaje que se supone Debería tener Pero Cuando una batería está completamente cargada Tiene un poquito más Que el voltaje nominal Y cuando está Completamente descargada Tiene un poquito menos Que el voltaje nominal Entonces nominal es como el promedio Tengo un voltímetro acá Es un voltímetro Solo, solo voltímetro Análogo Me gusta mucho para indicar cosas Porque Se puede ver su movimiento En cambio En la pantalla digital A veces cambia muchísimo Y entonces no se nota Para un ejemplo Así totalmente didáctico Bien, aquí está el 10 Acá Aquí está el 20 El 15 Entonces los 12 Andan por acá Como pueden ver Ponemos acá Los cablecitos Y ahí tenemos Más o menos los No, si se ve muy bien Los 12 voltios De voltaje nominal De esta batería Está relativamente bien cargada Para que haya Circulación de corriente Entonces necesitamos Un conductor Recuerden Por ahora Para muchos Es lo primero que ven Otros Como ahora nos contaban En la presentación De cada uno de ustedes Incluso Hasta Hasta son Han llevado Cursos de electrónica O son técnicos En electrónica Y ya Han escuchado Muchos términos De distintos materiales Pero para los que no Que serían la mayoría Recuerden el término Conductor Porque existen Otros materiales Que no son conductores No solo porque aíslen Sino porque Sus características Son completamente distintas Como el semiconductor 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 No significa Que medio conduce Él tiene un comportamiento Completamente distinto De eso están hechos Los diodos Y los leds Y su comportamiento Con respecto Su relación Corriente Voltaje No cumple Ley de Ohm Ok Entonces Por eso Yo hablo De los conductores Cuando hablo De conductor No me refiero A un cable Solamente Sino que El bombillito Es un conductor Y una resistencia Es un conductor Ok Una resistencia Es un Elemento Cuya principal Característica Es La Resistencia Eléctrica Y ustedes Lo van a conocer De esta forma Ven Le llamamos a esto Una resistencia Pero en realidad Es su característica Es la que es La resistencia Esto es un resistor Como componente Y estos son los que Ustedes en algún momento Van a utilizar En estas plaquitas Estas plaquitas Se llaman Protoboard Y en su momento Les haré un videito Para explicarles Cómo se usa La protoboard Y puedan hacer Circuitos Con ella Ok Entonces La corriente Se establece Si usted tiene Dos cosas Para que haya corriente Usted necesita Dos ingredientes El ingrediente Número uno Que usted necesita Es la tensión Eléctrica O voltaje Y el segundo Es un conductor Que esté conectado Entre Los terminales En donde existe Esa tensión Recuerden Recuerden que la tensión Solo puede existir De un punto a otro Solo existe De un punto a otro No puede haber Un solo punto Con una tensión Siempre usted Cuando habla De un voltaje Cuando usted dice Aquí hay 6 voltios Aquí hay 12 voltios Aquí hay 15 voltios Siempre es De un punto Respecto a otro Nunca es en un punto Flotante En el infinito Ok Porque usted Habla De la Fuerza Electromotriz O voltaje Que se estableció Debido a una polaridad Y una polaridad Me habla De dos polos De dos terminales Entonces No puede haber Una polaridad Monopolo O sea No puede existir Un solo polo Que me defina Un voltaje Ok Entonces Los voltajes Existen desde Un punto a Hasta un punto b No puede haber Solo un va Si existe Solo un va Es porque Tenemos un punto No mencionado Llamado referencia Pero la referencia Es otro punto Ok Es un punto Es el otro punto La tensión Siempre existe Del punto a El punto b O los nombres Que usted le coloque El dibujo Que usamos Para una batería Es este Y para nosotros Entonces Este sería El punto a Y el punto b El voltaje Existe aquí Pero pueda Que yo le llame A b Le llamo Tierra O referencia La tierra No necesariamente A veces sí Pero no necesariamente Es la tierra física Ok La tierra física ¿Cuál es? Donde usted tiene En este momento Sus pies El piso Hay circuitos Eléctricos De distribución De energía Que sí se aterrizan Al punto físico Tierra Pero en Circuitos electrónicos No Digamos En su celular ¿Cuál es la tierra? Su celular No está conectado A tierra Ok Entonces Ven Hay circuitos Electrónicos Que no tienen Tierra Por ejemplo En un avión ¿Cuál es la tierra? Ok En un carro ¿Cuál es la tierra? Ven Entonces No todo elemento Necesariamente Está conectado A una tierra física A veces la tierra Solo un punto Referencial En donde Todo lo que Este referenciado A ese punto Estará conectado Con respecto A ese punto Ok Entonces Si yo le llame El punto B Tierra Ahora yo puedo decir Que este puntito Se llama VA Y estoy Omitiendo El El siguiente nombre Estoy omitiendo B Porque lo convertí En una referencia Ok Entonces Durante el curso Podemos ver Yo les voy a preguntar ¿Cuál es el voltaje VA El UVB El VC El D El T Lo que sea Y entonces Todos esos puntos Estarán con respecto A tierra Y les voy a decir ¿Cuál es tierra? Siempre hay Un esquema En donde Uno dice Este es mi punto Referencial Ok Si Les pregunto Sobre un voltaje Desde A hasta B O un voltaje De A a C Ok O un voltaje De B a D Les estoy diciendo Desde donde medir Hasta donde medir Desde donde inicia Hasta donde termina Porque todo voltaje Solo puede existir Entre dos puntos Dos puntos No puede existir Un voltaje En un solo punto Ok Cuando te dicen Un solo punto Es porque el otro Es la referencia Que ya se había acordado ¿Entendido eso? Sí señor Ok Perfecto 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 Dado que ya sabemos Que entonces La tensión existe Desde un punto A otro Ahí tenemos La tensión Y vamos a decir Que esto Es el positivo Este es el negativo Y esto es 12 voltios Vamos a conectar Lo que vamos a Representar Como un Alambrito En zig zag Ok Y esto es Lo que llamamos Resistencia Y recuerden Que una resistencia No necesariamente Es Solo Este Este aparatito Sino que es La característica Resistiva De cualquier cosa Entonces Cuando yo Veo este dibujo Estoy representando La resistencia De cualquier cosa Ven Digamos Puede ser Que este dibujito Que hice Lo que está Representando Es esto Una batería De 12 voltios Y un bombillito Y el bombillito Tiene una Característica Resistiva Ok Y entonces Por eso Se define Como una R Pero Esa R Es la Característica Resistiva De este Bombillito O puede ser Que realmente Sea O un Un resistor O sea Cuya única Función Es solo Tener una Resistencia Ok Entonces Independientemente De lo que sea Cuando uno pone R No necesariamente Es un Aparatito Resistivo Como esto Sino que es Cualquier conductor Que tiene Esta característica Resistiva R Entonces uno pone R igual a Tantos Ohmios Ok Hablemos de Las unidades De medida En el video Les hablo Sobre la unidad De medida Del voltaje Y de la corriente Se los voy a Repetir ahora Y vamos a Introducir La resistencia Y se los voy a A explicar También en un video Aparte Ok Ese no se los he Mandado No lo he hecho Ok Entonces Tenemos Que esto es El voltaje O tensión Y tenemos Acá Una resistencia Que todavía No hemos Definido Si uno coloca Entonces Un conductor Se va a establecer Lo que llamamos Una corriente Y de una vez Ojo Vean como lo escribo Lo escribo Desde positivo Hasta negativo Así circulando Ok Y le vamos A asociar La letra I Y al voltaje Le asociamos La letra E O también A veces Utilizamos La letra U Ok Ya sea La letra U O la E Se la vamos A asociar A La tensión Eléctrica Ok Entonces Debido a que Yo puse Un paso Aquí El paso Es la resistencia Se pudo Dar Un flujo De electrones Recuerden La analogía El voltaje Es La altura Porque En altura Usted gana potencial Cuando hablamos De pura Física mecánica Así Y entonces Usted Ve claramente Ahí podría Obtener Un flujo Y puede pasar Una bolita Y otra bolita Y otra bolita Entonces Ahora Vean La analogía Para que Ustedes Aprendan Esto Muy fácil ¿Qué pasa Si yo tengo Esta altura? Vean La Velocidad De la bolita ¿Qué pasa Si tengo Esta altura? Vean La velocidad De la bolita Si aquí La bolita Va Más lento Y aquí La bolita Va Más rápido Eso Lo que Significa Es que Recuerden Que en la Corriente Eléctrica Las bolitas No pasan Solas Sino que Ya existen Los portadores Ya existen Los electrones Libres Ahí Ya existen En el momento Que usted Expone Esto ¿Qué es esto? Ese es el filamento Del bombillo Puede ser ¿Ok? O la resistencia Ambos Todo lo que es conductor Tiene Electrones libres Y usted Le da Diferencia De potencial Y se coloca En movimiento Ahora yo no puedo Reaccionar tan rápido Para hacer lo que Hace realmente La física Pero la física Lo que hace Es que Cuando estas bolitas Se están poniendo En movimiento Son sustituidas Inmediatamente Este se mueve Entra otro Inmediatamente Este se mueve Entra otro Por otra parte Inmediatamente Entra uno Por acá Inmediatamente En ese momento Está saliendo Uno de aquí Ven La corriente Eléctrica Se mueve Como si fueran Soldados Dando un paso A la vez ¿Ok? Imagínese usted Un montón de soldados Y todos dicen Un paso al frente ¡Pap! Se mueven todos Un paso al frente Es decir La corriente eléctrica No funciona así Usted no tiene Para que llegue La corriente aquí Usted no tiene Que esperar A que esta bolita Llegue hasta acá Y ya esto funciona Eso no es así En el momento En que yo conecto Este bombillo No es que debo Esperar a que ven A que salga Un electrón Y todo el cable Está vacío No No es que hay que esperar A que el electróncillo Viene y viene Y viene Y esto es una manguera vacía No es así ¿Ok? Esto es como si fuera Una manguera ya llena ¿Ok? Y en el momento En que yo conecto Esto Lo que estoy haciendo Es que Los electrones de más Que están aquí Los electrones Que están acumulados acá Me están empujando A todos los electrones libres Que hay acá Y en el momento justo Que entra un electrón Desde aquí hasta acá Ya hay uno moviéndose Es distinto No es el mismo No es el mismo Que está entrando aquí No es el mismo Que se está moviendo acá Pero todos los electrones Son iguales Entonces Justo en el momento En que lo conecto Justo en ese momento Ya hay Energía Porque Todos los electrones Libres Se están colocando En movimiento ¿Me entienden El hecho de que No tenemos que esperar Hacia que venga El tumulto de electrones Viene todo el tumulto Y aquí todavía no se ha encendido Y viene todo el tumulto Y no se ha encendido Y viene todo el tumulto Y cuando ya llega aquí ¡Pah! Se enciende Eso no es así No es así Ya están los electrones ahí Ya están los electrones En el cable Ya están los electrones aquí Y en el momento En que lo conecto Se colocan en movimiento Todos Todos ¿Me entienden eso? Sí señor Sí se entiende Ok Perfecto Perfecto Porque Una de las cosas Incluso cuando ustedes ven No sé Dibujos animados Este En fin La imaginación hace que Se crea que es así Pero no es así La corriente se establece Se dice que se establece Entonces eso me lleva A un Un Una gran verdad Una verdad Irrefutable Es una ley Universal Ustedes saben lo que significa Una ley universal Una ley universal No es algo que José Romero Le está inventándose En este momento Ni es algo que Kirchhoff Que fue quien lo dijo Por primera vez Lo inventó en ese momento Y había que creerle Como si fuera una religión No, no, no Una ley universal Es algo que se cumple Desde el Principio del universo Desde los primeros segundos Del Big Bang Cuando usted ni siquiera Existía en este mundo Cuando ni siquiera existía El planeta Tierra Ya se cumplía esa ley Ok Entonces no es algo humano Una ley universal Es algo que siempre Se va a dar Hoy Mañana Y siempre Ok Entonces Imagínense Si es una ley universal Yo siempre los vacilo a ustedes Porque todo se les olvida Y digo ustedes Porque todos son Todos son iguales En cuanto a que Todo se les olvida Y es el hecho De que Si al principio del curso Que es ahora Yo les estoy diciendo Que esa ley es así Al final del curso También O sea Siempre va a valer Siempre va a valer Y cuando usted se gradúe También Y cuando usted analice Cualquier cosa Esa ley va a seguir latente Porque esa ley Ni la inventó José Romero Ni la inventó usted Ni la inventó Kirchhoff Y Kirchhoff Solo la descubrió Es universal Solo existe Porque el universo existe Ok Entonces ¿Cuál es esa ley? Esa ley Que tiene que ver Con la ley de conservación De la materia Ok Es la siguiente Obsérvenlo acá Para que parezca Absurdamente fácil Si yo meto una bolita ¿Cuántas bolitas Espero que salgan? Una Ok Si se está metiendo Un electrón Por acá Yo espero que salga Un electrón Por aquí De la misma forma Que si se están metiendo Veinte mil Veinte mil Están saliendo Por aquí Y no hay Electrón Que se meta Sin que un electrón Salga inmediatamente Ok Recuerden Todo esto está lleno Y por cada uno Que entra Hay uno que sale Entonces Cuando el bombillo Está funcionando La corriente Que son todas Esas cargas En este cable Es la misma Corriente En este cable Precisamente Por eso Que les estoy diciendo Que no es que viene Un tumulto Un cuello De botellas Y que viene Un montón Como decir Los carros Cuando están Entrando En la ruta Treinta y dos Al peaje El montón De carros Y en el peaje Solo pasan algunos Eso no es así La gente Imagina fácilmente Que la resistencia Es eso Es un estrecho Pero no imaginen eso Por el amor de Dios Porque Eso no es así Ok La corriente Se establece De principio A fin De la misma Forma La misma corriente Que usted tiene aquí Es la misma corriente Que usted tiene aquí La misma corriente Que usted tiene en este cable Es la misma corriente Que usted tiene en este cable No es que viene Así el montón Aquí se estrecha Aquí sale un poquillo No No, 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 no La corriente Es conservativa La misma corriente Que entra a un elemento Es la misma corriente Que sale del elemento La corriente Es un flujo Es un flujo De electrones Ya sabemos Y fluyen así Al revés Pero resulta que A la humanidad No le gusta Pensar en las cosas Negativas ¿Cierto o no? Es una cosa Muy Suena como Muy metafórico Muy literal Pero es Es verdad Incluso cuando uno habla Las palabras negativas Siempre son más chocantes Que las palabras positivas Y cuando la humanidad Descubrió que la corriente Va del negativo Al positivo No le gustó Y la siguió estudiando De positivo a negativo Y se hizo la convención De que se iba a seguir estudiando De positivo a negativo Que curioso Que curioso Que terco Que es el ser humano Entonces Así es Entonces simplemente Se convencionó O sea Convención es Ponernos de acuerdo Una convención Es un acuerdo Entonces se acordó Seguirla estudiando De positivo A negativo Así Así de loco Ok Simplemente No, no me gusta No quiero creer Que vienen por acá Yo voy a seguirlo estudiando De aquí para allá Ok, listo Bueno, está bien Entonces Así se acordó Pero ahora que somos Una humanidad Más científica Y seguimos estudiándolo De positivo a negativo Que eso es como Eso es como Seguir creyendo Que la tierra es plana O sea Ya suena Absurdo Entonces La comunidad científica Para no quedar mal Y seguir estudiando La corriente Desde positivo A negativo Entonces Lo que Justificamos Es que es Corriente de huecos Entonces decimos No es que lo que estudiamos Es corriente de huecos Aquí Acá ¿Qué es el hueco? El hueco es donde Solía estar un electrón Ok Entonces Es como el juego de sillas Ustedes han visto El juego de sillas En donde todos están Bailando alrededor Y de pronto Alguien se sienta Entonces queda Alguien por fuera O O digamos Usted tiene varios Sentados aquí Y si se mete uno Acá Este tiene que salir Si este salió Entonces abandonó Su espacio Este lo ocupó Ah Como cuando usted Hace fila en el seguro ¿Verdad? Ya no se puede Pero Pero Cuando hay una 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 serie de sillas Para hacer fila Entonces esta persona Va y la atienden Entonces uno que está aquí Se pasa este campo El otro que está acá Se pasa este El otro que está aquí Se pasa este El otro que está acá Se pasa este Entonces Las personas Van en este sentido Pero si usted ve El espacio vacío Esa silla vacía Va avanzando En el sentido contrario Ok Entonces por eso Si los electrones Van de aquí Para acá Los huecos Van de aquí Para acá Ahora sí ¿Quedó claro? Si profe Quedó claro Ok Perfecto Entonces así Así le llamamos Científicamente A esa A esa corriente Positiva Que estudiamos Se llama Corriente de huecos Es como para no Para no quedar mal ¿Verdad? Como para Como para Seguir Eh Como para no perder Entonces Siempre se estudia De positivo A negativo Así que De ahora en adelante Cuando yo ponga Una bolita Aquí Y la bolita Gire y caiga Para el otro lado Entonces usted Lo que se va a imaginar Es que esto es el positivo Y que Pues extrañamente Esto es un hueco No es tan extraño Un hueco sería Que esto sea Un átomo Y que A este átomo Le haga falta Un electrón Entonces Sería como Un portador De carga Positivo Lo Lo interesante Es que Los portadores De carga Positivos No se pueden mover Sino que Otro Ahí está Aquí tenemos Un portador De carga Positivo Y otro portador De carga Positivo El huequito Es el que Se mueve Ok Si aquí Había un Electroncito Él vive ahí Y si se pasó Para acá Entonces ven Que Antes aquí Había un hueco Lo ven Vean el hueco Aquí De este lado Y en el momento Que yo muevo Este electrón Para acá Ahora el hueco Está aquí Bien Entonces lo que Se mueve Es el hueco En sí Ok Entonces Resulta que La corriente Tiene que ver Con El potencial Entre más potencial Usted le dé Pues más corriente Puede fluir Entonces Si yo pongo Una Batería Abajita Estoy buscando Aquí Una batería Esa es Alguna De las De las dos Tiene carga Si yo Tengo una Batería bajita Estas baterías Tienen casi Cuatro voltios Tienen 3.7 3.7 Voltios Aquí está El bombillito Le ponemos Una batería Y vean Como alumbra El bombillito Muy poco Muy poco Mismo Bombillito Pero Una Un voltaje Mayor Provoca Provoca Más Corriente Ven Eso es Como Para que suene Bien Bien lógico Bien fácil Este es el Bombillito Y aquí Tiene sus Electrones Libres Usted lo pone A esta altura Y ahí van Las cargas Se movieron Como tres Se movieron Las tres Bolitas Pero más 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 Despacio Ahí están Las tres Bolitas Las ponemos A esta Altura Y se mueven Así Las mismas Tres Bolitas O sea Esto simboliza La misma cantidad De portadores La misma cantidad De electrones Libres En el bombillo Pero usted lo expone A un voltaje Mayor A una altura Mayor Y entonces ¡Pam! Vieron Se fueron muy rápido Pero recuerden Que en la naturaleza Eso no No puede pasar Que quede aquí Vacío Cuando esto Se mueve Inmediatamente Por cada uno Que sale Otro está siendo Sustituido aquí ¿Ok? Y se mantiene El flujo Y se mantiene El flujo Durante todo ese tiempo Entonces Entre más altura Más flujo Entre más voltaje Más flujo ¿Ok? Entonces Para los que nunca Habían visto Algo eléctrico Ok Vamos a ver Muchachos y muchachas De industrial Que nunca habían visto En su vida Sobre todo Los que me dijeron Al inicio Pero es que yo nunca ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gwendolyn fue Dice que fue Alguna de las compañeras Pero no recuerdo ¿Cuál fue De compañera? Diga Diga La compañera Que dijo Que preguntó Por el proyecto Y que dijo Y es un proyecto De tal cosa Pero es que yo Nunca he hecho Nada así ¿Qué fue? La compañera ¿Verdad? No lo soñé Alguien lo dijo Entonces Sobre todo Para Bueno No importa Quien lo dijo Para todos ustedes Que no habían visto Nada eléctrico En su vida Ya les va quedando Ya les va quedando Claro Cuando hablamos De voltaje Y de corriente Que A pesar de que Son cosas distintas Si una produce A la otra Debido a que hay voltaje Es que hay corriente A través de una resistencia ¿Ok? La resistencia Es la característica resistiva De ese conductor Ahora hablemos De la unidad De medida La unidad De medida Voltio Para La tensión O voltaje Uy ya Ya ahorita Se me desconecta Por cierto Entonces Si se me desconecta Entonces Nos volvemos a conectar Terminamos la idea Y Y Y damos por concluido La sesión Recuerden Si se me desconecta Simplemente Yo inicio Inmediatamente Y inmediatamente Todos nos conectamos Les decía La unidad de medida El voltio El voltio es Recuerden que Para poder Llevar las carguitas De un lado a otro Si Robarse un electrón Y meterlo aquí Alguien tiene que hacer Ese trabajo Entonces El trabajo lo hizo El cargador De esta batería O Si es una batería No recargable El trabajo lo hizo La química Y se llevó Eso es energía Ok Recuerden que La unidad del trabajo Es la misma unidad De la energía Es el Joule Entonces Hay Joule Y mis cuidos Ahí en ese En ese hecho Y nos estamos Llevando cargas Y las cargas Se miden en Coulomb Ok Entonces Si yo tomo Un Coulomb De carga Un Coulomb De carga Son Seis Trillones De electrones Ok Luego les explico Por qué Son un montón De electrones Son seis trillones De electrones Eso es un Coulomb Ok Entonces Si este paquetito Fue un Coulomb De electrones Y los estoy Rubando Los estoy poniendo aquí Y si ese trabajo Que yo realicé Es un Joule Cuando se trabaja Un Joule Por cada Coulomb Eso es un voltio Ok Un voltio Joule sobre Coulomb La siguiente Es la unidad De medida De la corriente Que es el amperio Vamos a ver La unidad De medida De la corriente Es el amperio ¿Qué significa Amperio? También Rapidito acá Recuerden que Lo que están Fluyendo Son cargas Y que la unidad De medida De la carga Es Ya lo dije El Coulomb Ok Entonces pasa Un Coulomb Dos Coulombs Tres Coulombs Cuatro Coulombs Cinco Coulombs Ok Y eso es un flujo Los flujos se miden Con respecto al tiempo Entonces vea Qué cosa más sencilla Cuando pasa Un Coulomb Por segundo Entonces sería Uno Dos Un Coulomb Por segundo Eso es un amperio El amperio es Coulombs Sobre segundo Es un flujo Ok Así como uno puede medir Un flujo de agua Por litros Por segundo Litros por minuto Galones por minuto Ajá Entonces este flujo Se mide por la cosa Que fluye Que son cargas Coulomb ¿Quién apareció aquí? Wendley apareció Coulomb Sobre segundo Ok O sea Se dice que Fluye Un amperio De corriente Cuando fluye Cuando fluye Un Coulomb Por cada segundo Que transcurre A través de Los cables Ven Entonces Conectamos este Este bombillito Ok Conectamos ese bombillito Y La corriente Que está fluyendo Es Yo la he medido En este caso Dos amperios Entonces Imagínense Aquí están pasando Dos amperios Significa Dos Coulomb Por segundo Dos Coulomb De carga Por segundo Porque lo que se mueven Son las cargas Entonces recuerden La corriente Es La corriente Es la que definimos Con la letra I Su unidad de medida Es el amperio Es un flujo Y es un flujo De cargas Porque cargas Es lo que se mueve La unidad de medida De la carga Es el Coulomb Entonces Si fluye Un Coulomb Por segundo Eso es un amperio Y recuerden ¿Quién provoca Todo eso? El voltaje O tensión Existe ¿Debido a qué? Debido a que A nivel molecular A nivel incluso Atómico Más bien Ha habido Un desequilibrio Atómico Que provocó Cargas Hacia el positivo O hacia el negativo Es decir En el positivo Hay muchos Átomos A los cuales Les falta Electrones En el negativo Hay muchos Átomos A los cuales Les sobra Electrones Cuando colocamos Un paso Entre ellos Entonces Los electrones Pueden pasar Libremente De un lado Al otro Provocando Un flujo Pero Eso se llama Corriente electrónica Recuerden además El último concepto Es Que a la humanidad No le gustó Pensar en eso Y entonces Estudiamos el flujo Desde positivo Hasta negativo Y en la actualidad Para darle Un fundamento Científico Decimos que Lo que se está Moviendo En este sentido Son huecos Ese es el resumen Muchachos Y muchachas ¿Alguna preguntita? De momento Yo no Profe, todo claro Sí, profe, todo claro Ok Ok, muy bien Entonces Una consultita Disculpe Un principio De hecho Que en Coulomb Eran 6 trillones De electrones Sí señor 6.2 De hecho Ah, eso Eso Porque sea Digamos Que es que El Coulomb Tiene esa Esa carga De electrones Digamos Ya Sí Un Coulomb Es una unidad De medida Ok Como decir Un kilo ¿Ves? Entonces Un kilo Tiene Mil gramos Y como bien Lo dijiste El Coulomb Siempre tiene Esa medida Sí El kilo Siempre Pesa mil gramos ¿Ves? Vamos Como el chiste Que dice ¿Qué pesa más? Bueno El chiste no Pregunta Y Tristemente Alguna gente Que le pregunta En la calle Responde 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 mal ¿Qué pesa más? ¿Un kilo De algodón O un kilo De clavos? Los dos Pesan un kilo ¿Verdad? El kilo Siempre pesa un kilo El kilo Siempre pesa El kilo Siempre tiene mil gramos El coulomb Siempre tiene Esa cantidad De carga Es una unidad De medida Es imaginaria Es decir Es un paquete Inventado Por la humanidad ¿Aló? Sí señor Sí Hay otras Unidades de medida Y todas han sido Inventadas Por la gente A veces Unas unidades de medida Conllevan a otras Unidades de medida Entonces Ahí va teniendo Todo congruencia Pero en su momento Algunas Fueron definidas De forma Este Albitraria Y Y se fueron Se fueron Dando como unidad De medida Por ejemplo Una libra ¿Ok? El peso De una libra Era una cosa Era una cosa No No estandarizada En algunos pueblos Una libra Tenía una definición Y en otros pueblos Una libra Tenía otra definición Hasta que ya Este Existen Convenciones De unidades De medidas En donde se estandariza Que es Exactamente Una libra Al igual Entonces Nosotros siempre Utilizamos un sistema Que se llama Sistema internacional En todos Los En la forma En la que estudiamos En Internacionalmente Utilizamos Estas unidades De medida Los norteamericanos Los gringos Son muy necios Y utilizan Sus propias medidas En muchas cosas Y a veces Se nos escapan De los sistemas Internacionales Pero Las unidades Legales En todo el universo En todo el mundo Son las unidades Del SI Del sistema Internacional Ok Y entonces En el sistema Internacional Que es el que usamos Nosotros Siempre 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 El tiempo Se mide en segundos Siempre 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 La distancia Se mide En metros No en centímetros Siempre Siempre La masa Se mide En kilogramos Y así Cada unidad De medida Va a tener Siempre Esa representación Ok Para nosotros La energía Se va a medir En Joule Luego Les voy a definir Les voy a contar Como se definió El Joule La unidad De medida Del voltaje O tensión Es el voltio Que se define Por otras unidades De medida También Como ya vieron Joule Sobre Coulomb Y la unidad De medida De De la carga Es el Coulomb Y la unidad De medida De la corriente Es el amperio Y eso De eso Es internacional ¿Alguna otra Preguntita? Ok Entonces recuerden Vean el videito Siempre A pesar de que ya De que ya Vieron el tema Este Nunca estaba Más repasar Vean el video Les mandé Una guía Hagan la guía Esa guía Es demasiado sencilla Básicamente Solo responder Unas preguntitas Responda las preguntas Anótenlas En su cuaderno Usen siempre Un cuaderno A pesar de que En toda la virtualidad Básicamente Todas las cosas Quedan en archivos digitales Usen un cuaderno Porque eso siempre Nos ayuda Nuestro mundo Humano No es virtual Y entonces Sus cerebros No son digitales Sus cerebros Son análogos Ok Usen un cuaderno Porque Eso siempre Les va a ayudar A aprender mejor No dejemos Morir el cuadernito Bueno Si usted Usa un cuaderno digital Pues use un cuaderno digital Pero use un cuaderno Es decir No use todo Desordenado Y botado Por ahí Y aunque esté En el eCampus Está en el eCampus No en su cerebro Ni en sus archivos Este Siempre Aprópiese De las cosas Usted Aprópiese Del 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 conocimiento Y téngalo usted Ok No 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 simplemente Piensen En que ahí está Y cuando quiera Lo veo Porque en realidad Nunca lo vas a ver Entonces Tenga un cuadernito Responda a esas preguntas En el cuadernito En algún momento Voy a pedirles Que me lo envíen Al Al Campus virtual Pues al Y Campus Pero de momento De momento Recuerden que Tienen que hacer Una liga Que ya le hicieron Y le hicieron mal Porque me dejaron A A Brian Por fuera Brian Oí Usted que es el único De electromecánica Me dejaron por fuera Entonces Ya hay otro De electromecánica Que es este muchacho Que les estaba preguntando Que si alguien lo conocía Entonces Ese grupito Debe contemplar Yo creo que Yo sí conozco A Leo Leonardo Se llama Sí Se llama Leonardo Campos Era Sí Él estuvo Sí Yo creo que Él estuvo Conmigo En física Uno Pero ¿Qué fue que no? No, no, no El asunto es que Yo no sé si es que Matriculó tarde Porque hasta ahora Me apareció Y entonces Se perdió de todo esto Porque no lo agregué Al grupo No se enteró de nada Y entonces Debe andar perdido Por ahí Entonces Si alguien lo conoce Ahí Me pasa el contacto Y si no Ahora yo busco El contacto Y lo agrego Ok Sí Para que no ande Ahí perdidillo Recuerden Entonces pongan esto En el cuadernito Y luego En algún momento Les pido Que me lo pasen Pero pónganlo Porque Así ya Terminan de comprimir Conocimiento En su cabeza Y estén atentos A este grupito Siempre de Whatsapp Este es así La coordinación Número uno ¿Verdad? Yo nunca les voy a poner Algo Este Que no les haya dicho Por este grupo Todo lo que Suceda O deje de suceder Siempre se los voy a contar Por este grupo Y entonces Ustedes Van y buscan Es decir Yo no soy De los profesores Que les dice Por ejemplo Ahí les había puesto Tal cosa En el eCampus No sé Qué sé yo De aquí A la siguiente lección Espero que tengan Algo hecho Pero No se los dije Simplemente Espero que lo encuentren No, no, no Yo no soy así Todo lo que Suceda O deje de suceder Se los cuento Primero Por este Por este medio Por el Whatsapp Ok Entonces Les digo Ahí Vayan al eCampus Busquen tal cosita Vayan Vean El video Que les acabo de subir En fin Todo va a ser Coordinado Así Para que no Para que no anden Como locos Ahí buscando Todos los días Si algo hay nuevo ¿Verdad? ¿Entendido por ahí? Entendido Ok Perfecto Perfecto Entonces Vean el videito Luego les voy a poner El video de la resistencia Y cualquier pregunta Me la hacen Por Por el Por el Whatsapp En cualquier momento Ya cuando Cuando no estamos Exactamente En el curso Tal vez no les conteste De inmediato Pero les contesto Ok Entonces Sin más Vamos a volver La camarita Y Les digo Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches A todos Que descansen Gracias Buenas noches A todos Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Ok Perfecto Que bien Genial Buenas noches